y tapu tapu dice que es hora de este tobogán y canal cuando te manda tu reloj esta alerta es que ya puedes ir al al juego que querías ahí arriba está luca tengo que hablarle para que vayamos a siguiente tobogán esta es la parte de niños y hay toboganes como para todas las edades o más bien para todas las alturas porque esto es de altura eso no es nuestra alarma vamos vamos a la siguiente aventura que tal está bien qué les puedes decir a tus amigos es que es bien bien ¿Vamos a explodar o no? A esa cueva ¡Vamos! 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 ¿Qué te pareció, Nola? Estuvo muy bueno ¿Qué te pareció, Luqui? Sí ¿Otra vez? Sí Pues grítalo, ¿otra vez? Sí Estuvo bueno, este ha sido de los más divertidos Estas campanadas significan que viene una gran, gran, gran ola Una serie de olas que inundarán todo este lugar Aquí están cayendo las alas Las olas del volcán, del volcán Ove ¡Impresionante! ¡Luca, cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!